Aunque mis pies a veces resbalan dentro, aunque pares son imposibles caminar, aunque la lluvia y la tormenta me enfriarán, lloré a ti, sí, que me ayudas, aunque parezca infinita tu vida, aunque sin ilusión de que me amas, sé que unido estás, y si me caes o me levantas, tú me llevarás hacia el lugar donde no hay campo, por ti no estaré, la vida de mi amor de tu mano, aunque la gracia y la tormenta fortaleza mirarán, y en la sombra de tus alas, eres tú. Aunque parezca que no es cierta tu llegada, aunque persigue mi ilusión de que me amas, sí, que unido estás, y si me caes o me levantas, tú me llevarás hacia el lugar donde no hay campo, por ti no estaré, por ti no estaré, la vida de mi amor de tu mano, aunque la gracia y la tormenta fortaleza mirarás, que en la sombra de tus alas, eres tú. Tú me llevarás hacia el lugar donde no hay campo, por ti no estaré, la vida de mi amor de tu mano, aunque la gracia y la tormenta fortaleza mirarán, y en la sombra de tus alas, eres tú. Tú me llevarás hacia el lugar donde no hay campo, por ti no estaré, la vida de mi amor de tu mano, tú me llevarás hacia el lugar donde no hay campo, por ti no estaré, la vida de mi amor de tu mano, dinheiro por ti no estaré, la vida de mi amor de tu mano,